Bienvenida a la iglesia que te ama, la iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío, dame la mano mi hermano será Dame la mano, dame la mano, mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano será Ama si quieres ser feliz, ama las cosas cambiarán Ama si quieres ser feliz Amén Amén